Madrugador Se levanta tempranito y camina rapidito a laburar Porque es la muy natural desde que tu eras chiquito Te la bajas El pan que te cae mejor es el que te hace sumar Lo digo yo A levantarse Madrugador Madrugador Sigue madrugando A calabón Camilocha Salsa Te digo que la mañana es bendición De Dios Para que pedir sustento Si contento sabe madrugar Como el ruiseñor madrugador se levanta cantando Así como el ruiseñor se levanta bien temprano Sale hacia el trabajador derechito pa'l trabajo Como el ruiseñor madrugador se levanta cantando Nunca debes esperar por lo que te dé la gente Si tu puedes madrugar a la hora del sol naciente Como el ruiseñor madrugador se levanta cantando Y ya amaneció Y ya amaneció Las campanas oigo sonar El poquín lejos se va Levanta el trabajador Como el ruiseñor madrugador se levanta cantando Ay, lole, 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 lole Que bonito pa'l trabajo Derechito ya se va Mira ya el trabajador Y ahora Papo Luca El que no madruga Porque se acuesta tarde El que no madrugador se levanta cantando 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 Se levanta cantando Y ya amaneció Se levanta cantando Campanita de guitarra se oye sonar Se levanta cantando Elaboral, 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 elaboral Se levanta cantando Siente bendición de Dios Se levanta cantando Se levanta cantando Se levanta cantando Se levanta cantando Sababa 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 La, 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 la... La, 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 la...